Es momento de presentar al señor Henry Carguatocto, el expresidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, institución que funciona en el marco de Indecopi. Yo quisiera, señor Carguatocto, que nos explique, por favor, cuál es este tema que nos ha llevado a invitarlo, que tiene que ver con la reparación civil presentada para los afectados del derrame petrolero de la empresa Repsol en Ventanilla. ¿En qué situación se halla este reclamo? Muy buenos días con todos. También debo decir que soy representante de las asociaciones de consumidores en el Consejo Nacional de Protección al Consumidor y miembro del colectivo de grupo de derrames ONG que estamos luchando porque se reparen a las víctimas de los derrames de petróleo, entre ellos el de Ventanilla. El 13 de mayo del presente, Indecopi presenta esta voluminosa demanda ante el Poder Judicial para que se efectivice el seguro que existe cuando hay un derrame de petróleo como este. Ese seguro era del buque, que es parte de quien generó el daño, y también de refinería La Pampilla. Pero lo innovador y lo importante y lo trascendente de esta demanda es que se ha incorporado a la empresa matriz, Repsol. Nosotros siempre decimos Repsol y pensamos que nos referimos a la infraestructura que está allí en Ventanilla. No se refinería La Pampilla, una persona jurídica diferente. Repsol está en España. Por primera vez en la historia, el Estado, a través de Indecopi, está pidiendo que la transnacional pague por lo que generó su sucursal, como corresponde. ¿Y cómo va a pagarlo? Tiene un seguro también, esta transnacional. Esos tres seguros ayudarían a cubrir los daños generados, como se explica en la demanda, a 700.000 habitantes, que eran los principales beneficiarios. ¿700.000? Habitantes que son los afectados en Ventanilla. ¿Y cómo se ha empadronado a esta cantidad de gente? ¿Cómo se los ha identificado? Indecopi tiene un padrón de afectados. Y acá tenemos los informes de la Municipalidad de Lima Metropolitana, de Indecis, que están incorporados en la demanda. Porque 700.000 es una cifra que nos sorprende. Hasta el momento se hablaba de otras magnitudes. Aquí le alcanzó la demanda. A ver, ¿y esta población la incluyen los pescadores, los comerciantes de la zona? ¿Quiénes más, por favor? Cuéntenos. A ver, tenemos que identificar que lo que reclama la demanda son dos conceptos. Un concepto de daño patrimonial, donde están efectivamente los pescadores, pero también están los comerciantes, los heladeros, los restauranteros, el hotel que iba, el guía de turismo, el mototaxista. Ahora, una operación turística de esta dimensión genera un montón de trabajo. Pero 700.000 personas, usted está evaluando lo que dice. Sí. Ojo que la demanda de la interpuesta Indecopi, nosotros somos parte de la... No, pero queremos entender, porque, a ver, si hablamos de Ventanilla, tiene cerca de 350.000 habitantes. Pero primero hay que entender que la primera parte de la demanda es por los daños patrimoniales efectivizados a estas personas que trabajan directamente, pero también hay otra parte que es el daño moral que se genera a la población de Ventanilla, que es la principal usuaria, concreta y potencial, porque yo vivo en El Callao y podría querer visitar Ancon, ya no lo puedo hacer. Esa pérdida de oportunidad es un daño moral que se genera a esta población, que va a tener que buscar otra alternativa, de verdad. Entonces, el derecho peruano reconoce no solamente el daño a los afectados materiales, o sea, a los que efectivamente están ganando algo con el recurso paisajístico, sino también a todos los potenciales afectados. De acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, después de la cual usted podrá explicarse más, porque naturalmente a partir de esa cifra de 700.000 perjudicados, hay el monto de la reparación que se solicita, que es de 4.500 millones de dólares. Sí. 4.500 millones de dólares. Nos lo va a explicar entonces después de una breve pausa, señor Carhuatocto. Nos seguimos en ampliación de noticias, son las 9.20 de la mañana, estamos aquí en los estudios de RPP con Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre este pedido que se va a presentar ante el Poder Judicial, 4.500 millones de dólares de reparación civil para los afectados por el derrame de petróleo en Ventanilla. Señor Carhuatocto, en varias oportunidades hemos escuchado a los representantes de Repsol hablar acerca de la disposición que tienen ellos de reparar el daño ambiental en el mar de Ventanilla y además, obviamente, de indemnizar a las personas que han sido afectadas. ¿Usted ha notado esta disposición de cumplir con estos dos objetivos de parte de Repsol o no? Nosotros como abogados de parte de la causa nos remitimos a la documentación existente y a las pruebas. No han sido reparados y así lo demuestra el informe de la Defensoría del Pueblo, derrame de petróleo en la refinería de Vampilla. Y hace tres días la propia Defensoría ha dicho primero a las personas y que se repare a estos afectados. O sea, no ha habido disposición de Repsol. No ha habido por dos razones. Porque hay un reglamento de transporte de ductos que dice que tiene que haber un trato directo para que se repare efectivamente. No ha habido. Y por otra parte también, y se le inicia un procedimiento sancionador en Ocindermín, ¿por qué no se determinó el número total de afectados, los daños generados y por qué no se activó la póliza? Esto, por esta razón, es que se interpone la demanda. Porque al existir una relación de consumo donde usted es el beneficiario de la póliza y de copia ingresa para efectos de poder efectivizar esa póliza. Sí, pero refresquenos la memoria, porque hubo en ese momento un empadronamiento y teníamos entendido que se le entregó cierta cantidad de dinero a estas personas que estaban empadronadas. Espero no equivocarme, pero eran cerca de 3 mil soles. Hay que tener cuidado, porque ese acuerdo se señaló que era un adelanto. Ajá. Pero sí se dio ese adelanto. No se ha dado en su integridad. ¿Por qué? Porque conforme también lo dicen los informes de Indesi y los informes de Fuenciera y el Pueblo, se ha empadronado a los formales. Pero si yo soy un pescador informal, si yo soy un ambulante informal, si yo soy un restaurante, un comerciante, esos no estaban empadronados. Entonces, todos no están afectados. Ahora, 3 mil soles desde enero hasta julio no alcanzan. Estamos hablando de algo absolutamente de historia. ¿Y bajo qué criterio se determinó esa suma? Hasta donde conocemos, fue un acuerdo que llegó la PCM con la empresa que parecía un buen acuerdo inicialmente, pero la idea era que continúen con la ejecución de la póliza. Y eso es lo que no ha ocurrido. Por eso la intervención de las asociaciones sin fines de lucro como la nuestra y LATS y también de Indecopy. Porque en última instancia lo que el seguro va a decir es cuánto es lo que has gastado y él te va a pagar. Él no va a pagar lo que nosotros decimos, sino cuánto efectivamente ha sido tu afectación y te va a pagar. Entonces es como cuando te chocan el auto y tiene un seguro y lo mismo. Eso es lo que nos está ocurriendo. O sea, ¿por qué nos hacemos tanto problema con indemnizarlos cuando el buque tiene un seguro, cuando la refinería de Pompilla tiene un seguro y cuando Rexol tiene un seguro? No deberíamos ni siquiera decir por qué las cifras están elevadas. Bueno, el juez determinará la liquidación. Yo cuando me despiden arbitrariamente pongo una cifra, pero el juez finalmente fija lo que me pagarán. Pero no entraba la controversia y eso es a lo que quería llegar porque hoy día el juez ha señalado que se subsane la demanda porque quiere saber, lo mismo que preguntaba hace un momento su colega, cómo se ha determinado la suma. Yo solamente diré que el 1333 del Código Civil dice que en última instancia el juez fija a criterio de equidad lo que se debería indemnizar cuando hay un daño moral, cuando hay un daño patrimonial. Pero no puede ser que las personas estemos al final, los afectados digo, y estemos discutiendo por montos, porque formalidades. La pregunta es, ¿no se han indemnizado seis meses después a ningún pescador, a ningún comerciante, a ningún hotelero, a ningún restaurantero? Y Mincetur nos ha informado que el daño al turismo ha sido grave, porque ya nadie va a esas playas. Y a propósito, ¿cómo está la zona? ¿Ya se limpió? ¿Todavía podemos observar petróleo? ¿Alguien ha habido una nueva revisión por parte de OEFA para ver cómo está el hecho también, Marino? No se han limpiado a la totalidad de playas. ¿Cuáles faltan? Alrededor de 40 playas están sin limpiar. ¿Cuáles son? Yo le puedo decir una que he visitado hace una semana, Cabero. No está limpia, y encima de todo, ya no hay ninguna actividad. Donde había un lugar para poder hacer veraneo, hoy día se ha transformado en un circuito para aprender a manejar, que no sé si tendrá permiso. O sea, ¿cómo es que ha cambiado la vida de las personas, de estas personas que han sufrido el impacto de un derrame de petróleo? Es algo que debemos conversar. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, ya pasó. Pero, ¿quién dice lo contrario, señor Contra? ¿Quién está por amistando usted? No sé, se cuestiona cifras, montos presentados, y usted parece que dijera, no, esas cifras las hemos puesto así para que el juez decida. Pero justamente eso es lo grave. No tener un cálculo riguroso sobre el número de afectados, venir con las cifras de 700.000 y luego con un monto que no parece acorde con los precedentes internacionales. Pero usted justifique eso diciendo, sí, queremos que haya una reparación. Todo el mundo quiere. Lo que pasa es que hay quienes saben proceder con rigor y no inventar cifras, mientras que otros parecen que inventan cifras. A ver, hay que tener cuidado porque esta es la primera acción judicial del Estado operando en su historia contra una empresa transnacional donde se pide un monto que en estándares internacionales norteamericanos, estadounidenses, es acorde. Ahora, podemos discutir el monto, pero lo que no podemos discutir es que se inicie por primera vez una acción judicial de reparación del Estado. Pero ¿quién discute eso? Usted repite lo mismo, ya se le ha dicho. Nadie pone en duda que haya que hacer un procedimiento para reparar a los afectados. Yo no estoy cuestionándolo a ustedes, estoy diciendo al 27 juzgado civil de Lima que admita la demanda y que entremos a este debate porque hasta la fecha lo que está ocurriendo es que lo ha suspendido, estamos subsanando el lunes que ha pasado Indecopi y queremos que lo admitan. Nos parece riquísimo este debate y qué bueno que se ve. Señor Carhuatopto, muchas gracias por su visita esta mañana a los estudios de RPP. ¡Gracias! ¡Gracias!